¿Una vez has usado el sticker de Gerardo en alguna conversación de Whatsapp? ¿Tiene? Eh, sí, este, no sé... ¿Cuál? No te voy a pagar. No te voy a pagar, hay un sticker que dice no te voy a pagar. ¿Qué pasó? Hay stickers, hay stickers. No te voy a pagar. A veces yo, a veces cobro a mis amigos, oh papi, lo que te presté y me mandan un sticker de Gerardo. No te voy a pagar. Pero yo con todo cariño, yo lo quiero mucho a Gerardo, pero me envían ese sticker. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a su programa favorito de todos los domingos. Tú quieres un aplauso. Antes de comenzar con el programa, yo se los prometí que se venían cositas. Sí, se vienen cositas. Se vienen cositas. ¿Se acuerdan que antes podías recargar tu celular desde la aplicación de IAPE? Y no tenías que ir a una farmacia, a un agente. Sí, chiqui, pero era solo si tenías cuenta BSP. ¿Solamente cuenta BSP? No, 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 eso era antes. Ahora, ahora IAPE, enaltece a toda la gente que se unió a la aplicación mediante su DNI, porque ellos también van a poder recargar su celular desde la aplicación de IAPE. Bueno, chiqui, ya puedo recargar mis 5 soles. Mira, es más, IAPE ha pensado en ti, Pietro, porque 5 soles yo sé que no te alcanza, hermano. No. Puedes recargar desde 3 soles, hermano, desde 3 soles, desde tu aplicación de IAPE. Así tengas cuenta BSP o te hayas unido a la aplicación con tu DNI. Un aplauso para la gente de IAPE, carajo. ¡Buenas IAPE! Ahora, hablando de enaltecer, sígueme en Twitch, que tramito todos los días de 3 a 8 de la noche, porque a esa hora ya prende el Zayn y ya se va toda la gente. Entonces, sígueme en Twitch, porque me han hackeado concha de su madre en mi página en el Facebook. Sígueme en Twitch, todos los días, de 3 a 8 de la noche. De 3 a 7, porque a ver si me da flujera. Así que sígueme en Twitch, ahí estoy todos los días. Bueno, muchachos, el día de hoy, el invitado... No, que tengo que ir allá, donde Jesús Salsamora. No, papi, puta, no voy a poder, porque tengo que ir donde... Hablando, güey, va, ¿no? No, tengo que ir donde Spencer. No, tengo que ir donde... ¿Dónde está Jesús Salsamora? ¿Dónde Chile? No, papi, tengo que ir donde con Eroska. No, dale, dale, dale. Todo el mundo está haciendo podcast, concha de su madre. Así que espero que entiendan. Hay una inflación... Una huevada que todavía todo el mundo está haciendo podcast, así que los invitados están rotando. Entonces, estamos prácticamente en una crisis. No, mentira. Hay invitados que ya tenemos programados, pero en esta semana hubo unos problemas con las grabaciones. La producción de mierda. No, mentira. Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa. Estoy chambeando. Fue mi culpa, Pietro, disculpa. Fue mi culpa, ¿no? Lo que pasa es que hemos tenido algunos problemas de coordinación, ya que ustedes saben que estas semanas patrias hay mucho... No, puta, estoy metiendo mucho floro, ¿no? La cagué, la cagué, la cagué. No coordiné bien, nada más. Y no se pudo. Nos han programado las entrevistas. Pero la otra semana ya tenemos como 10 grabaciones, hermano. La otra semana vamos a grabar hasta para diciembre, hermano. Así que este día, pa' que me digan, no, chiquibuy, lo puta, me ha dejado sin video. Porque yo fácilmente dejaba de subir video. Porque tú no te unes a premium. Y subía pa' premium, hermano. Cagón, no te unes a premium, hermano. No, que ya salieron muchos podcasts. Ahora soy premium de Alzamora. Las huevas. Las huevas. Bueno, el día de hoy vamos a soltar, con el permiso de la gente de premium, un video. Si me animo, dos videos. Pero un video que está en premium para ustedes. Que no se ha visto para la gente. En pocas palabras, para esa gente pobre. Esa gente que no tiene dinero para ponerse a premium con cinco soles. A esa gente le vamos a dar el privilegio, con el permiso de la gente de premium, ver este videito. Recuerden que la otra semana sí hay invitados, muchachos. Solamente que hemos tenido algunos pre-cancers. No es tan fácil hacer que el invitado venga a viajar a El Salvador, la verdad. Está lejos. Está lejos. Entonces estoy pensando muy seriamente en cambiar el set. Si no te unes a premium. Así que nada, muchachos. Les dejo con este videito. Espero que lo disfruten. Y espero que me disculpen. La verdad, que no haya un invitado el día de hoy. La otra semana sí va a haber. Y grandes invitados, como siempre. Enalteciendo siempre. Compartan el video. Suscríbanse al canal para poder seguir creciendo. Únense a premium para poder seguir con este proyecto. Porque ya estamos ¿cuándo? ¿Julio? ¿No cabe el año, Tomía? Nos falta un cuarto. Tenemos para ahorrar seis meses. Para que la cuarta temporada. Todo esto va a ser LED, mano. Todo esto va a ser LED. Pongo una pantalla de tamaño de toda mi casa. Con iglesia pituca. Más, vas a ver tú que eres yo con tus lentes, mano. Así es. Esca tu lente. Vas a ver en el metaverso tú que eres yo. Así que nada, muchachos. Únete a premium para apoyar este proyecto bonito. Que siga creciendo. Y que haya una nueva temporada, ¿no? Sí. Porque te imaginas que no hay una cuarta temporada. O le damos la posta ya. Sí, a Coneroska. A Coneroska. O ya a Chirla y a Rika queda su posta, mano. ¿Por qué tal? Necesito todo el podcast, mano. Gracias, mario. ¿No pueden hacer es que es bacán? Clásica. Antes eran chéveres, ¿ah? Bueno, muchachos. Les dejo con el videíto que está en premium. Ya saben, suscríbanse. Comenten algo bien bonito. No, Chiquiwilo, la puta madre. Lo voy a bloquear. Así yo bloqueo porque se me da la gana. Es más, voy a contratar a alguien que bloquee todo, mano. Mentira, gente. Cuídense. Nos vemos. Ya saben, después de ir en todas las redes sociales como Chiquiwilo. En Twitch estoy como El Chiquiwilo. Y en TikTok también estoy como El Chiquiwilo. Porque al parecer tengo que hacer TikToks. Sí, hermano. Para ser relevante. Para ser relevante, hermano. Porque no viene. Ni una marca viene aquí. YAPE es el único que ha apostado por nosotros, concha de su madre. Gracias, YAPE. Voy a un fuerte. Bueno, gracias. Vean el video. Cuídense. Nos vemos. Chao. Mira. Es normal. Quiero pedirte algo a la Fonseca. ¿Qué pasó? ¿Qué me quieres pedir, hermano? Esto yo lo hice. Con Gerardo. Un saludito. ¿Qué pasó? Revivir el saludo. ¿Podemos revivirlo? ¿O es otro bolo más? No, no. No tiene nada que ver con el dinero. ¿O no quieres revivirlo? Como si fuese la intro. Es que, juro. Y la gente piensa que yo soy el botado. Y esas cosas. Son cosas que me da como que... Pa' premium. Este va pa' premium. Podemos hacer... Esto está en premium. Estamos solitos en premium. Mira. ¡Ey, gente de premium! ¿Cómo están? Podemos hacer... Ese saludito. Chiquito. Porque ese saludo a la Fonseca... Ha marcado. Ya. Hay gente que hace TikToks. Ya. Los dobles de la Fonseca y Gerardo. Ya. Hay unos dobles. Tienen dobles en TikToks. Ah, sí he visto. Dos chicos. Tienen imitadores. Sí he visto. Dos chicos. Nunca de risa. Nunca de risa. Sí, sí. Este... Qué penta. Oye, hablando de este imitador... ¿Qué te pareció la imitación de Cholo Soy? ¿Mía o de qué? De Gerardo. Me he cagado de risa. Porque cuando Gerardo estuvo acá... Le dijimos sobre él. ¡Dime gracias, papi! Y él no sabía. No la había visto. Uy, pero... Vi una expresión en su cara... Diciendo que... No, es que... ¿Cómo te vas a ver, pepíos? Eso es... No sé. Un meme, ¿no? Un meme. Yo le creí, yo le creí. Pero seguro, seguro. Puede pasar. Puede pasar, pero... ¿Te gustó esta parodia? ¡Dime gracias, papi! Me estoy diciendo... Me cae de risa, amigo. ¡Soy tu salvador! Yo se lo digo... Yo se lo digo en mis streams, amigo. También le dice... ¡Dime gracias, papi! La gente lo usa ahí... En el chat y todo. Él la cagó en... Dime gracias, papi. Soy tu salvador. ¿Qué más? Un culo. Un culo de frases. ¿Veríamos alguna vez a Onda Fonseca... Dándole comida a los perritos? ¿Podría mover algún momento eso? Quizás si hago alguna acción social, la hago tipo... Sin decirla, ¿no? ¡A su madre! Sin grabarlo. Abrigando a bolita. O si sucede algo, como por ejemplo... Alguna catástrofe, algo así. Limpiando petróleo en algo. Ustedes pueden hacer limpiando petróleo en algo. Pero es dañino para las personas. ¿Has donado cabello ya? Sí, de abajo. Oye, deberían donar, ¿no? Deberían hacer depilación gratis. Sí, amigo, porque hay unas African look por ahí. Claro, debería haber. No sé, yo ponga la idea ahí. Bueno, podemos hacer esta intro de Afonseca, por favor. ¿Cómo es? Yo ya no me acuerdo mucho. ¿Cómo era? ¡Esa gente, no? Esa gente y... Nada más, ¿no? Esa gente. Plas, plas. Nada más. Ya tengo mi colección, hermano. Y ya sabes. ¿Qué, parado? Recortas acá con una máscara, lo pones en espejo acá y acá... No, no lo vamos a hacer porque... Estaba con diferentes sets. No, no vamos a hacerlo. No, pero eso no. Prometo, prometo no hacerlo. Jamás. Soy todo un caballero. Prometo no hacerlo. Eso sería muy oportunista de tu parte, la verdad. Y como que... Ahí sí me... Sería hasta el culo, la verdad. Sería hasta el culo. Gente de Premium, si alguien lo va a hacer, no lo haga. De verdad. Por respeto. Quiero que la que da Fonseca se lleve una buena impresión que tenemos una comunidad de Premium. Una comunidad respetable. Igual puedo tumbar tu video, ¿no? Porque salgo ya en el video. Cagón, Fonseca, ¿no? Acabón. Acabón. Ah, ya. Oye, ese Acabón ha salido, pero en varios TikToks, ¿no? Sí, sí, sí. Se volvió viral y yo me enteré cuatro meses después. No sabía. Mira, se volvió viral en TikTok. Otra gente de otros países, sí, en contexto lo hacen. Sí, sí, sí. Está todo en todos lados. Sí, sí, sí. Pero fue como que quedó inmortalizado. Si me pagaran por eso, sería... Imagínate. Si te pagaban por cada video que he usado ese audio... Uf. Cuánta plata. El caga de risa también. El caga de risa también salió. ¿Nos puedes regalar un caga de risa? No, ni cagando. Yo te lo hago, ¿no? No, es que no quieras hacerlo. Sino que me da palta, pejo de agua. ¡Táquí cagas! Así nomás. No, amigo. Así es. Yo lo estaba practicando en mi casa. ¿Cómo, cómo? ¡Táquí cagas! Oh, en WhatsApp están los stickers. Hay stickers. Hay stickers de... Hasta que cae de la richa. Te olvidaste que éramos patas. Te olvidaste que éramos patas. ¿Alguna vez has usado el sticker de Gerardo en alguna conversación de WhatsApp? ¿Tiene? Sí, este, no sé. ¿Cuál? No te voy a pagar. No te voy a pagar. Hay un sticker que dice no te voy a pagar. ¿Qué pasó? Hay stickers, hay stickers. No te voy a pagar. A veces yo, a veces cobro a mis amigos. Oh, papi, lo que te presté y me mandan un sticker de Gerardo. No te vas a pagar. Pero yo con todo cariño, yo lo quiero mucho a Gerardo, pero me envían ese sticker. Pero te pregunto si tú alguna vez... Un poquito más, hermano. A ver, se acabó. No, 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 no. Por eso que quería saber, ¿no? Quería saber si es que de repente, no lo sé. No, no, es que no, no. No tengo sticker de él. Vamos a imprimir. No tengo sticker de él, te juro. Pero bueno. Sería genial, ¿eh? O sea, nunca te han mandado a ti. No. No, nunca. Los míos me mandan. Los tuyos. ¿Alguien hizo una carpeta de varios? Por ejemplo, Gerardo con Roxana se envían stickers tuyos. Ah, pero super frey. Yo no me molesta eso. ¡Ah, cagón! Pero, ¿sabes cómo? O sea, si tú me preguntas si me molesta algo de él o su entorno, es como que yo super frey. O sea, yo creo que estoy... Si ahorita estoy hablando de eso es porque es fácil y estamos en tu premium y hablando de... El programa, pero no sé lo que lo comenten el día a día ni lo hablo. O sea, es como que mi vida ha borrado eso y es como que cuando me preguntan, digo... A mí me pasa. ¡Ay! Llego a un entorno nuevo, a un lugar nuevo y es como que hablo con uno y vienen un chico, dos chicos. ¡Ay! ¿Pero qué fue con eso? Y tengo que decir... Bro, eso fue hace años. Hay videos. Si quieres, chécalos. Y ya. Pero es como que... No sé. Yo te digo por qué. Pero no me enojas, ¿sabes? Porque a mí sí. O sea, en mi círculo sí nos envían stickers. Por ejemplo, cuando yo cobro, me envían stickers de Gerardo diciéndome, no te voy a pagar. Cuando yo quiero cobrar, envío stickers de Rubí. Decís, págame. Entonces, esos stickers se han hecho muy famosos. Dime gracias, papi. Y cuando dice, dime gracias, papi. También enviamos a ti, dime gracias, papi. O cuando, no sé, un amigo, no sé, no me... Estamos a una fiesta y me deja solo porque se fue con un culito. Yo le pongo... Ah, pensé que éramos patas. Ah, es Te olvidaste, no pensé. Te olvidaste que éramos patas. El otro día pensé que éramos patas. Yo no dije nunca eso. Eras Te olvidaste. Te olvidaste que éramos patas. Te han salido varios covers. Ah, ya. Son versiones. Ah, ok. Se han hecho covers. Se han hecho covers. Bueno, no sé qué decirte sobre ese tema. O sea, es como que me da... Bueno, una curiosidad. Curiosidades. ¿Estamos en Premium o dónde estamos? Estamos en Premium ahorita. Ah, ok. O sea, acá en Premium... Ah, el saludo, el saludo. Tú puedes hablar de lo que tú quieras, ¿no? El saludo, el saludo. De lo que tú quieras puedes hablar. Ok. Te lo digo porque... Yo estoy ahora mucho en TikTok, ¿sabías? Claro. Me enviseo en TikTok. En TikTok encuentras hasta videos de culos, videos creativos, videos indirectas. Yo soy un culo psicólogo, hermano. Videos indirectas. Yo sigo bastante psicólogos. En mi... Mis seguidos es casi, puta, 50 psicólogos que me explican cosas de la vida para entenderlo. Pero este tiempo de Premium no cuenta, ¿no? No. Ya. No sé, te pregunto. Dime. ¿Qué opinas de los... ¿Te gusta hacer TikToks? Sí. ¿Te gusta hacer TikToks? ¡Ja, ja! Ya. ¿Vamos a hablar de esto en Premium? Ok. Lo hablemos después, lo hablemos después. Saludito. Va a cerrar. Tres, dos, uno. Tienes que gritar los dos. Sí, sí. Tres, dos, uno. Va. ¡Esa, gente! ¡Ay, bien! ¡Aplausos! ¡Buenas! 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 Dime, gracias, papi. ¿Regresamos? ¿Regresamos? Voy a decir lo que de verdad pienso sobre el podcast de VIH. Lo voy a hacer en Premium porque soy maricón. ¿Está bien? En Premium. Ya, correlón. En Premium. Ahora sí, pide. Ahí está. Los que han entrado son chismosos. ¿Sí o no? ¡Sapos! 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 Un zapato roto. Espera, todavía no estamos en Premium. Porque yo voy a dar lo que pienso en Premium. Mr. Pete se llama, ¿no? Yo sé que tú haces toda la chamba. Eres grande, papi. Si quieres sacar clip de Premium, escribe en mi Instagram. Yo te doy un mes gratis de Premium. Me cae súper chévere. Estamos en Premium ahorita. Ok. ¿Qué pasa con VIH Podcast? Este... Es una opinión sincera. Tampoco voy a decir que no me gusta el podcast. ¿Me gusta? Si no cuentas lo que me... Es muy entretenido. Si no cuentas voy a decir lo que me dijiste en el carro. Sí, sí. No, lo voy a decir ahorita. Es muy entretenido, pero... Lo que yo siento... O quizás yo no logro entender. De repente estoy equivocado. Benja no sé si es su personaje. No sé si él es así. O si él ya se creyó ese personaje. Claro. De repente es un actor de método. No lo sé. Entonces siento que Benja... Siempre tiene ese papel de querer... Como que relajado. Como que faltarle respeto un poquito. Como siempre lo ha hecho. Ha sido su personaje. No sé si él es así. O ya se la cree ese personaje. Claro. Entonces llega un momento en el que... Como que cansa, ¿no? Como que cansa esa incid... ¿Cómo se le puede decir? Esa agresividad. Y... Y ya comienza a llegar al pincho un poquito. Un poquito. Te lo digo Benja con todo el cariño. Te lo digo ¿por qué? Porque sé que Benja está... O sea, le estás diciendo que te llega al pincho. No, sí, yo lo he dicho varias veces. Ok. Pero no puedo negar su talento. Ok, claro. Es una persona muy talentosa. Entonces siento que hay... Bajarle un poco a eso. ¿Por qué? Porque luego la gente quiere que sea igual que eso. No, no. O sea, cada podcast es diferente, muchachos. Cada podcast es diferente. Entiendan eso. De parte de Héctor me parece muy chévere. Héctor siempre, por ejemplo. Héctor, este... Se informa mucho de los invitados. Es muy inteligente también. Esa cuota de seriedad del podcast. Benja como que... Tiene ese... Como digo, ese personaje es que le da igual todo. Le da igual todo. Ahora, hay gente que le gusta. O sea, hay gente... Esta es una opinión mía. Porque hay gente que está feliz con ese personaje de Benja. Y hay gente que lo ama. Y le va muy bien a BH Podcast. Pero siento que ahí es el error. Por ejemplo, cuando yo tengo un invitado acá. Yo no puedo ser tan incisivo. Y que el invitado se ponga incómodo. Puede que se vaya. O no lo sé. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Nos ha pasado? No, no. No, no, no. Todo es incómodo. Lo voy a agradecido. Es eso, creo yo. La verdad. Por ejemplo, también el tema de la estructura. Yo he visto que el pata que está en la producción. A veces reniega con Benja. Porque yo sé que Mr. Pete quiere darle una estructura. Al podcast. Y a veces Benja como que le da un poco igual. Ahora, es mi percepción. De repente, ese es su chongo de ellos. Quizás están en un proceso de aprender, ¿no? A nosotros, por ejemplo, en el podcast con el Toby nos dicen. Que interrumpimos mucho al invitado. Estamos tratando de hacerlo. Que yo molesto mucho al Toby. Que eso que el otro. Entonces, como que tratamos de corregir ciertas cosas. Pero sin quitar la naturalidad, ¿no? Claro. Esto yo lo digo como un consejo. Te llega al pincho. Como un consejo, pero ocultando que me llega al pincho un poco Benja. Ah, ya. Ahora, no. Por eso Benja puede ser una mala persona. Ah, no, no, no. No son perspectivas. Pero ese personaje me gusta cuando estaba en No te piques TV. Claro. Creo que ese personaje del que me llega todo el pincho en No te piques TV estaba chévere. Pero ya en un podcast con invitados siento yo que, no sé, a mi gusto, a mi gusto, a mi gusto, no sé. Claro. Héctor me gusta muy bien, le mete mucho cariño. Igual que el pata de la producción. Pero yo no sé si de repente su formato es así. Quizás están buscando moldear y encontrar uno. De repente. Sí, sí. No lo sé, la verdad. Ok. Bueno, este. Puta, qué bonito video, carajo. Puta madre. Mira, si alguien ha llegado hasta acá es que eres alguien fiel. Eres alguien fiel que está aquí en tu querido show, en las buenas y en las malas, cuando hay invitados, cuando no hay invitados. Yo sé que hay algunos que entran. No, che, qué bueno, trae al otro invitado. Mira cómo el otro podcast trae a este. Que son otros, pues, hermano. A veces hay algunos invitados que no me contestan, es la verdad. Es más, yo, yo, ya me llevo dos denuncias por acosamiento. No, ya. Por acoso, hermano. Yo estoy en fiscalía por acoso por estar escribiendo y escribiendo. Ven, pelor pingostini, ven. No, no, no. Estoy ahí, hermano. Así que, este, aprecien todo el contenido que estamos haciendo, todo el trabajo que estamos haciendo. Así que nada, muchachos. Cuídense mucho. Gracias por estar aquí en este, en este canal. Bueno, hasta este momento del video. La otra semana viene, es invitado, invitada. No, invitada, ¿no? Invitada, invitada. Invitada. Uy. La otra semana viene, uff, no, hermano. No, no. Una invitada. Yo soy muy fan, la verdad. Yo soy, bueno, soy muy fan de todo. Soy muy hipócrita, la verdad. Soy muy hipócrita, déjame decirte. Soy muy hipócrita. Entonces, este, viene una invitada el siguiente domingo. El próximo domingo es invitada también, ¿no? Invitado. Invitado, invitado. Y el siguiente domingo es invitada. Y el otro domingo es invitada. No, porque es el... Allá no. No, no, no. Y al otro sí es invitada. Uy, tenemos videos hasta para septiembre, hermano. Ya está, ya está. Así que hasta bajarlo, hermano. Que se una de Premium. Únense a Premium. Nos vemos, muchachos. Cuídense. Gracias. Sígueme en Twitch. No se olviden. Chao. De 3 a 8 p.m. Estoy transmitiendo. Ya, ya, ya. Ahí sígueme. De 3 a 8 p.m. Es más grande que un man en Twitch. De 3 a la mitad. Como se le escape. Como se le escape. Como se le escape. Como se le escape. De 3 a 7 p.m. En Twitch. Todos los días. Ahí sígueme. Gracias, muchachos. Cuídense. Luego, muchachos.